Hola que tal gente, como estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un día más de contenido en el canal y bienvenidos de verdad a uno de los vídeos que más me gusta hacer Si señores, no os vais a creer lo que ha pasado ayer en el chiringuito de jugones en el chiringirco de llorones con dos, no una, dos exclusivas sobre el Atlético de Madrid Vídeo tirado al humor, ya sabéis, este tipo de vídeos los hago por puro entretenimiento para que lo paséis bien y para que lo pasemos bien y para reírnos sobre todo de esta panda de gente que intenta hacernos creer cosas que nunca van a suceder Lo primero que tenéis que hacer antes de empezar este vídeo, gente De verdad, seguir suscribiéndoos, camino a los 6.000 Después darle un pedazo de like y después comentar lo que queráis Ayer os subí varios vídeos, incluidos las equipaciones, incluido Vitolo, demás que podéis ver, os los voy a dejar por aquí arriba para que vayáis a verlos por si acaso no os ha notificado Primera noticia, bueno, espera, espera Primera noticia, ¿vale? que vamos a contar o vamos a leer y a intentar entender en este vídeo Nos la trae un viejo conocido, nos la trae un amigo de este canal No te sé la ironía Como es personajillo silvestre que no solo hace el ridículo a ruedas de prensa con Simeone, sino que se dedica a dar este tipo de noticias Exclusiva de personajillo silvestre Griezmann no pondrá problemas si el Barça le comunica que lo quiere vender Tiene dos ofertas de Inglaterra y el Atleti también está atento Estos señores no es ninguna exclusiva, ¿vale? Se está rumoreando en los últimos días, ¿vale? Una posible, prácticamente imposible, pero bueno Una probable llegada de Griezmann, ¿no? Una, no sé, pongámoslo en condicional, ¿no? Si llegara Griezmann están como las fuentes, los propios clubes El propio futbolista, todo, están tentando como a la afición, ¿no? Para, bueno, preguntarle si estaría dispuesto a una futura vuelta de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid Simeone sí lo quiere, ¿vale? A Simeone tú le pones en bandeja a Griezmann y te dice Trae para acá, dámelo, no quiero a nadie Se acabó fichar a Lautarul, delantero, quien sea, ¿vale? Dame a Griezmann, que yo lo quiero Eso es lo que te diría Simeone Yo, como opinión mía, no veo a Griezmann en el Atlético de Madrid de vuelta Cobra 35 millones de euros en el Barça Yo ya he dicho mil veces que si Griezmann decidiera dar para atrás Y volver al Atlético de Madrid Y todo eso tendría que hacer varias cosas antes Primero pedir perdón Luego no cobrar más que el mejor pagado, ¿vale? Que es Oblak Y por otro lado tendría que ganarse el puesto O sea, de verdad Le ha hecho mucho daño a la gente Pero aún así en la red social sigo viendo gente Que pide a Griezmann de vuelta en el Atlético de Madrid ¿Incomprensible? Sí Por otro lado, ¿comprensible? También Yo lo que sí que os digo es que no es una exclusiva de personajillo silvestre Para completar esta información Os he puesto este clip, ¿vale? Del documental, no sé si os acordáis El documental que hizo Griezmann Y mirad lo que le dice su mujer Aquí se refiere al Atleti, ¿eh? Eso está claro Aquí si ganas algo Entras en la historia Allí vas a ser uno más Siempre Y el otro dice ya Que lo sabe Siempre Bueno, cositas, cositas, ¿no? Griezmann y sus tonterías, ¿no? En fin ¿Cuánto daño habrá hecho a su familia Griezmann y sus niñaterías? Para que ahora venga el parguelitas este de personajillo silvestre A decir que el Atleti está atento, ¿no? Mirad qué carita tiene, tío Mirad qué carita de niño tiene Tiene mi edad, creo, ¿eh? Pero mirad qué carita Qué simpático Es que... Es que... En fin No, no voy a comentar nada Eduardo Inda El Atlético de Madrid piensa en Mariano Bueno, este es el jugador increíble, maravilloso Que os he puesto en el título Obviamente Hay que explicar el clickbait Pero os lo he puesto El jugador increíble, maravilloso Bueno, la hostia en bicicleta Que pensaba Simeone para el Atlético de Madrid El jugador del Real Madrid Mariano A ver cómo lo anunció anoche Que, por cierto, en directo lo vimos medio-medio Y a mí me entró un ataque de risa O sea, vosotros mismos Aquí señalé que el objetivo número uno del Cholo Era recuperar a Antoine Griezmann Eso yo creo que está complicado Por lo que además... Primera mentira Primera mentira El objetivo número uno de Simeone es Lautaro Martínez Siempre ha sido Lautaro Martínez Que eso no quiere decir Que no lo vayan a fichar O sea, que lo vayan a fichar Porque no es viable, ¿vale? Seguramente luego por la noche Haga un vídeo Hablando un poco de Lautaro Porque me preguntáis todos los días Que qué ha pasado con Lautaro Que no sé qué Bueno, un vídeo seguramente habrá Pero que sepáis que el objetivo número uno de Simeone No es Antoine Griezmann Es Lautaro Martínez Primera mentira de Inda Vamos a ver Se han contado ustedes antes Pero yo no descarto... Ahora que se decía que está atento el Atleti, ¿eh? O sea que... Sí, vale, vale Personaje silvestre le dice que está atento el Atleti Este tío dice que es el objetivo número uno Oh, credibilidad cien por cien Oh, lo ha dicho el personaje silvestre Que tiene de fuente mi escroto Y Eduardo Inda que tiene de fuente esta chancla Esta chancla es la fuente O sea, esta chancla acertaría más cosas que Eduardo Inda Para que veáis, ¿eh? Para que veáis, ¿no? Y ya pedreolos Credibilidad pura Sí, sí, sí No descarta... Perdón, sigue la frase Pero yo no descarto que intenten hacerse con los servicios de un jugador Que está ahora mismo en el Real Madrid Que le encanta al Cholo Que le encanta al Cholo ¡Palboa! Yo no sé si será posible que se vaya Paco Gullo A mí me parece un gran jugador Lo que pasa es que Madrid no le ha dado oportunidades al señor Zidane ¿Hazar? No, Hazard Hazard, Hazard es un jugador De verdad No, no, pero sé que este año será el año Sí, pues oye, vamos diciendo dos temporadas Dos, tres, Bale Bale y Hazard Este año Bale y Hazard, ya verás Pues mira, yo veo más a Bale que a Hazard ¡Vamos, Inda! Y Hazard sale en rueda de prensa diciendo que su tobillo ya no va a ser nunca el mismo La estrella es pintos que ha montado un equipo que hemos montado en juego Imagínate cómo está ilusionado el Madridismo Un equipo con médicos de calidad, o sea, el médico del Dallas Cowboys NFL, ¿no? Va a estar ahí... Que la ilusión... Es que tenemos que vender la ilusión del malismo que es pintos, imagínate ¡Qué bueno, eh! Cómo le está dejando por el suelo el chota Jordi, eh Hoy hablábamos, a ver quién aguanta físicamente Quién corre más Mañana ¿Cómo estás hablando? De si Italia o España corrían más Sí, sí, sí ¿Y te parece a ti una broma? No, no, no Un preparador físico No, no, me parece una broma que... Teniendo en cuenta la temporada física que ha hecho el Real Madrid No es ninguna broma ¿Qué gritas, Inda? ¿Por qué gritas, amigo? Dedícate a dar la noticia, hermano Deja de gritar, brother Con pintos se ganó el doblete en el Real Madrid No, no, que es una broma Al final, Champions se diga, no el doblete de la Copa ahí Tengamos que ilusionar al madridismo con pintos Esto sí que es una broma Tenga, nada noticia Curta, curta O sea, entre pintos y Mbappé Pintos Pintos Entre pintos y Mbappé Pintos 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 Hombre, Alfredo duro, eh Alfredo duro, eh Bueno Dale, browser Gran jugador, gran tipo Un tipo además que se cuida mucho Desde el punto de vista físico Es un portento Y es Mariano Y lo cortan ahí Y se queda tan a gusto Y lo cortan ahí Gente Ya un poquito más en serio, ¿vale? Aunque me sigo tomando esta broma Esto lo hago, pues sí Lo hago por rascar visitas Y porque sabéis que me gusta Es reírme de la prensa Si el Atlético de Madrid Va a fijarse en Mariano Antes trae cedido de vuelta A Musa Dembélé Eso es lo único que puedo decir, ¿vale? Exclusiva 100% fiable Y Información de personajes ilustres Sobre Griezmann Me lo dejáis lo que queráis En los comentarios Me dejáis ahí un pedazo de like Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito fuerte, gente Chao, chao Y nos vemos en la próxima